Bueno, la idea surge después de trabajar en el mes de octubre. Nosotros sentíamos que nos seguía faltar trabajando algunas cositas, sobre todo en la inclusión laboral y la parte social. Buscamos qué posibilidades teníamos, nos recordábamos del primer desayuno que habíamos hecho y la verdad que estuvo bueno. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer una segunda edición? Invitar a las empresas para que puedan tomar información, para que nos ayuden a difundir esto de la inclusión laboral, del derecho de las personas con discapacidad a tener su parte laboral. Y bueno, de ahí salió esta iniciativa. La idea es hacer un desayuno totalmente informal, en el cual podamos escuchar a las empresas, poder escucharlo a Marcelo Rocha, el psicólogo de Rosario, quien va a estar hablando en este desayuno. Y por ahí hacer en este ida y vuelta para saber qué dudas tienen las empresas, qué conocimientos tienen y demás, para derribar muchos mitos que se están dando en la sociedad. Bueno, un poco es eso, digo, brindar asesoramiento desde aquí a cada una de las empresas que puedan participar. Sí, es la idea. Nosotros sentimos que tenemos que seguir trabajando con las empresas, en la parte social, en la parte cultural, para que sea cada vez más inclusivo y para que se derriben todos estos miedos. Porque a veces sentimos que hay desinformación, a veces esa palabra miedo también de sentir que es tratar o que es hablar o que es compartir con una persona con discapacidad. Y sentir que no pasa nada, que no pasa nada, que es totalmente normal, que es conocerse y poder compartir un espacio que está buenísimo. Entonces, bueno, al hacer la invitación a las empresas con este desayuno, van a estar nuestros estudiantes compartiendo y sirviéndoles el desayuno a cada una de las empresas. Y la idea es crear un ambiente en el cual se puedan distender. La idea es arrancar 8 y media de la mañana, hasta las 10, es una hora y media. Lo vamos a hacer puntual porque sabemos que las empresas después tienen su día de trabajo. Pero para que vengan realmente a disfrutar y disfrutar este desayuno y puedan compartirlo con nosotros. Bueno, todas las empresas de Justiniano Posse han sido invitadas, digo, participan también empresas de la región. ¿Cómo va a ser la invitación? Sí, la idea es invitar a la mayor cantidad de empresas aquí de nuestro pueblo. Hemos estado repartiendo y hago también extensivo a aquellas personas que por ahí tienen su empresa y no les hemos enviado la invitación porque son muchos comercios. Pueden llamar aquí al colegio o a algún docente que conozcan y nosotros les hacemos llegar la invitación porque la verdad es abierto a todos. Queremos que todos quienes tengan un comercio puedan llegarse y se puedan asesorar. Después van a estar los intendentes de aquí, de nuestro pueblo, de Montegüey. La idea es Ordoñez y Diazabal también que sean partícipes porque tenemos estudiantes también de esas localidades. Y bueno, que puedan también asesorarse por como lo hacemos en Montegüey que venimos dando las charlas sobre inclusión laboral, bueno, que lo puedan hacer también los demás pueblos. ¿Dónde se va a realizar? Es aquí en el colegio, lo vamos a hacer aquí en nuestro salón donde va a estar todo ambientado para que podamos tener esta linda charla. Así que bueno, ojalá que está buena la concurrencia. Queremos tener la mayor cantidad de gente posible para que nos ayuden, para que nos ayuden a lo que es esto de la inclusión laboral. Bueno, hablando de concurrencia, digo, ¿cuántas empresas ya por lo menos confirmaron su presencia? Hasta ahora tenemos 30, 30 empresas que para nosotros realmente es un número importante. Hemos repartido casi 100 invitaciones, así que la idea, si pudiera ser el 100%, la verdad que estaría bueno porque, lo vuelvo a repetir, no es comprometer a nadie, no es hacer sentir incómodo a nadie, sino es al contrario, que nos ayuden a difundir toda la información sobre lo que es la inclusión laboral.